Hola este es el tutorial de cómo tocar luna cautiva de los chalchaleros esta canción está en el tono de mayor primero es el ponteo y luego los acordes de acompañamiento para el ponteo la primera frase sería esta hasta ahí que para hacer esto vamos a empezar tocando la quinta cuerda en el cuarto traste dos veces tercer traste luego segundo traste y hacemos un martillo el cuarto y luego tocamos quinta cuerda primer traste segundo traste cuarta cuerda primer traste segundo cuarto luego tocamos el sexto y ponemos un acorde de mi mayor y para hacer esto hacemos un puente con el dedo índice tocando las tres primeras cuadras en el cuarto traste luego el dedo anular está tocando la cuarta cuerda en el sexto y el dedo medio la segunda cuerda en el quinto traste tocamos desde la cuarta hacia la primera este sería un acorde de mi mayor luego de eso vamos a tocar la sexta cuerda abierta luego segundo traste tercero cuarto quinta cuerda tercer traste cuarto sexto cuarto tercero y luego vamos a tocar el cuarto y hacemos un acorde de dos sostenido menor entonces sería la quinta cual en el cuarto traste cuarta y tercera cuerda en el sexto traste segunda cuerda en el quinto traste y primera cuerda está apretado con el puente en el cuarto traste que esta frase son así hasta ahí que ahora la siguiente frase y la última sería esta ok hasta ahí entonces para hacer esto vamos a tocar la segunda cuerda abierta dos veces luego vamos a tocar una tercera vez pero casi junto con la primera cuerda en el segundo traste de esta manera sonaría así luego volvemos a tocar la segunda cuerda abierta dos veces y vamos a hacer lo mismo pero ahora con la primera cuerda en el quinto traste ok luego hacemos otra vez lo mismo segunda cuerda abierta dos veces luego con la primera cuerda en el cuarto traste hacemos lo mismo segunda cuerda abierta dos veces ahora con la primera cuerda en el séptimo traste esta parte suena así ok entonces luego vamos a esta posición sería primera y tercera cuerda en el noveno traste luego vamos a esta posición primera cuerda quinto traste y tercera cuerda sexto luego esta posición segunda y cuarta cuerda en el séptimo traste luego ponemos esta posición sería cuarta y segunda cuerda en el cuarto traste retocamos primero la cuarta luego la segunda vamos a esta posición apretaríamos la cuarta cuatro el sexto traste y segundo acordé en el quinto tocamos de igual manera cuarta luego segunda luego esta posición cuarta y segunda acuerden el séptimo traste tocamos de igual manera cuarta y segunda y luego acabamos en esta posición apretaríamos la cuarta cuárdena sexto traste y segundo acuerdo en el quinto ahora tocamos simultáneamente ok luego tocamos la sexta acuerdo en el segundo traste y arrastramos hasta el séptimo y luego de eso hacemos un acorde de mi mayor simplemente hacemos una barra con el dedo índice tocando las cinco primeras cuerdas en el séptimo traste y luego apretamos la cuarta cuerda en el noveno tercer acorde noveno y segundo acorde noveno traste es un acorde de mi mayor como esto hasta ahí la frase sonaría así hasta ahí eso sería todo lo que es el punteo ahora los acordes de acompañamiento para la introducción empezamos con un si dominante luego mi mayor un sol sostenido dominante luego un 2 sostenido menor luego otra vez vamos a un si 7 y mayor si 7 y mayor y aquí es cuando empieza el canto y ahora si cantamos la primera estrofa sonaría algo así porque la palabra Otra vez un Mi mayor, luego un La mayor, un Si dominante, Mi mayor, luego otra vez un Si dominante, un Mi mayor, un Do sostenido menor, un Fa sostenido menor, un Si7, luego Mi mayor, y otra vez repetimos, Si7, Mi mayor, Do sostenido menor, Fa sostenido menor, Si7, Y Mi mayor, luego la siguiente estrofa, también se repite en los mismos acores, solamente que cambia de letra, y ahora si cantamos el coro, sonaría algo así, Tu amor es una estrella, no juegas mi guitarra, una luz que me alumbra en la oscuridad, acércate a la red, que es una dueña de mi alma, solo una cantilva, que me besa y que se va a vivir, Eso sería lo que es el coro, entonces para hacer esto estamos en un Mi mayor, luego vamos a un Sol sostenido dominante, un Do sostenido menor, luego un Si7, un Mi mayor, un Si7, Un Mi mayor, luego un Mi mayor, luego un Do sostenido menor, un Fa sostenido menor, un Si7, y Mi mayor, y se repite, Si7, Mi mayor, Do sostenido menor, Fa sostenido menor, Si7, y Mi mayor, Y luego de esto viene el punteo, y se repite otra vez la estrofa, desde el principio, y eso sería todo, gracias. ¡Gracias!